Atención Radio Escuchas de la 221, esto es El Local del Día, corresponsalía dedicada a bucear por las correntosas aguas de la producción musical independiente de La Plata. Hoy tenemos a Margarita Metralleta, una banda esencialmente under, con su universo de personajes invisibles, borders y un estandarte donde se destacan personalidad y originalidad como dos de sus valores más fuertes. Lo que suena es Aladenta. Margarita Metralleta está compuesta por José Aguirre en guitarra y voz, Juan Cruz Lorenzo en teclados y saxo, Salvador Rodablas en bajo y voz, y Emilio Pascolini en batería. Música Y el color del paisaje va a tener algo que atrapar. Música Y el color del paisaje va a tener algo que atrapar. A principios de este año sacaron Margarita Corazón, trece canciones con mucha emoción y un trabajo de largo aliento que comenzó en 2013. Música El primer disco fue Chucho del año 2012 y reunía una serie de canciones oscuras que al igual que Margarita Corazón fueron compuestas y producidas por la banda. Música Escuchemos la luz. Música 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 Fuerte, el alma se volvió Si me sacó el café, te ayudas lo que me importa Pasa, pasará esta canción Una se llevó a dos, otra el dolor Así, así, así Después de más No podría yo no nombrar el alba El frío en la iglesia En el frío en el ángel ¡Gracias! Los integrantes de Margarita Metralleta encaran la búsqueda sonora a manera de un laboratorio, en donde a los poemas que propone José les corresponde un trabajo de reflexión por parte de cada integrante para interpretar qué es lo que necesitan las canciones, que en definitiva son el eje de la conexión entre los músicos. En este sentido, los muchachos que ensayan al toque de Plaza Serviento, actualmente están trabajando en su tercera producción discográfica, que según adelantaron, será un disco más arriba, rítmico, de puro rock and roll. No es algo premeditado, se dio así, reconocen desde Margarita Metralleta, que ahora interpretarán El Abrigo. Amigo, ahí te vas, flotando, flotando va. Yo me abrí en su luz. ¿Por qué? No sé La intemperie has hecho Y no hay para dónde correr La cabeza se tapó y no quiere asomar Los discos de la banda están disponibles para descarga gratuita El próximo sábado 8 de agosto estarán presentándose en el Centro Cultural Estación Provincial De 17 y 71 a las 21.30 horas Como siempre linda fue Ella a veces va a su pieza Está marcada y las dos Saben bailar un buen rato A veces viene por mí Y sé que somos la mecha De la noche a la gran noche Sin testigo Salen a bailar Con quien quiera bailar Las brujas de Cualquier lugar Esto fue otra entrega de El Local del Día Mi nombre es Matías Di Loreto Hasta la próxima Salen a bailar Con quien quiera bailar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video